Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo me encuentro con el predicador católico Pablo Vivas gracias Pablo por estar con nosotros en esta tarde noche para hablar de un tema por demás importantísimo gracias Pablo por estar con nosotros Bueno, muy buenas noches Cecilia para ti para toda la audiencia del mundo católico que el lunes a lunes se va conectando siempre en esta señal maravillosa del canal Mundo Católico que el Señor te conceda mucha salud Cecilia para que por muchos años más pueda ser esa luz esa luz, esa luz en el camino ¿no? como dice el Salmo 19 el Salmo 119 dice así mira que hermoso Cecilia con qué alumbrará el joven su camino con guardar tu palabra Señor será antorcha, iluminaria tu camino y eso eres tú Cecilia, eso es el canal eres una antorcha, eres una luz así que el Señor te conceda mucha salud, vigor, fuerza y te conceda una coraza a ver, la coraza de San Patricio que el Espíritu Santo te cubra con la coraza de San Patricio para que puedas resistir todas las flechas incendiarias de los enemigos de la fe Ok, muchos enemigos y sobre todo hablábamos un poco de estos tiempos difíciles pero que al mismo tiempo hay mucha, pues, mucha esperanza y que el día de hoy vamos a hablar de unas visiones y unas revelaciones del Padre Oliveira es Oliveira, sí, efectivamente pero no es el Padre Oliveira Rabasi no tiene nada que ver con él para estos tiempos del 2020 al 2029 que son unas profecías de gran esperanza de este sacerdote que ya nos contarás un poquito más yo no sé si podemos iniciar con nuestra oración para poder disponernos a escuchar lo que nos vas a exponer Sí, cómo no por favor Héctor nos colocas para hacer la oración de entrada aquí tenemos, pues, la oración de protección de invisibilidad frente a nuestros enemigos que un gran amigo, Anatop revelara al Santo Padre Juan Pablo II y esto aconteció, pues, en la Polonia nazi cuando fue invadida y cómo a través de esta oración en medio de esa cruente y terrible guerra lograban entrar a los templos y movilizar las imágenes sagradas los ornamentos sin ser vistos por los soldados nazis hoy esta oración le hemos dicho a Cecilia varias veces cobra mucha fuerza, ¿no? mucha vigencia, ¿no? hoy en día hacer esta oración bueno, entonces vamos a proseguir déjame un momento ¿Quieres que la haga? ¿Quieres que la haga? como tú quieras si quieres la haces tú como tú quieras, Ceci amén que se aparten y que nunca vuelvan oh Señor santísimo y todopoderoso haznos invisibles a nuestros enemigos amén 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 invocamos también a San Miguel Arcángel en esta hora poderoso paladín paladín con P para que no hayan dudas poderoso paladín de la justicia divina del Señor nuestro hermano Arcángel San Miguel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla hacia nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial con el divino poder que Dios te ha conferido lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén amén invocamos finalmente al Espíritu Santo como la Virgen enseñó y reveló originariamente al Padre Estefano Gobi ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo por medio del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa más. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Bueno, Cecilia, antes de entrar en este tema, quisiera pedirle a Héctor, porque como vamos a hablar un tema de revelaciones privadas, pues yo deseo, aunque lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Esto lo hemos hecho varias veces en el pasado. Héctor, si quieres, por favor, me buscas el catecismo, el artículo número 66 y 67, para darle el soporte, desde el punto de vista eclesial, desde el punto de vista doctrinal, magisterial, a este tema de las revelaciones privadas, que, pues, no es algo, digamos, que esté fuera de lo que es la doctrina de la Iglesia, la revelación de la Iglesia, y después hay algunas tres citas bíblicas que te iba a pedir también, para que tengas la Biblia ahí, la que puede ser la Carcolunga, que es la que normalmente usamos, para que la tengas ahí, en el sistema, cuando yo te nombre las citas bíblicas también. Entonces, vamos a rápidamente, a ver qué nos dice el magisterio, la palabra del magisterio, en el artículo 66 y 67 del catecismo, en relación a las revelaciones privadas, toda vez que lo que vamos a ver, el recuento que ahora vamos a ver, es el vivo testimonial de este sacerdote que vive en Brasil, que es el padre Oliveira, donde él, de su viva voz, de su puño y letra, porque él dice que, en la medida que tuvo esta visión, él la escritura la escribe y la plasma por escrito, y hoy es un testimonio de una revelación privada. Entonces, vamos a ver qué nos enseña la Iglesia en relación a las revelaciones privadas. El punto 66 o número 66 del catecismo dice lo siguiente, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública ante la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, toda la plenitud de la revelación que el padre tenía que dar, ya la dio, es Jesús. ¿Qué es lo que hace falta? Ya vamos a explicar, porque una cosa es la revelación pública, que es Cristo, su mensaje, su palabra, su vida, su obra. Esa es la revelación pública. No va a haber otra, ya fue toda dada. ¿Qué es lo que hace falta? La explicitación, que es distinto. Distinto es la revelación pública y otra cosa es terminar de explicitarla, que es aquí donde justamente ayudan en cada época de la historia las revelaciones privadas. Entonces, prosigo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, como acabo de explicar, en la persona de Cristo, no está completamente explicitada. Noten que el mismo magisterio así lo enseña. Corresponderá a la fe cristiana. También el mismo magisterio lo reconoce. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Quiere decir que a lo largo de dos mil siglos no todo ha sido explicitado en cuanto al misterio de la fe. No todo ha sido explicitado en cuanto al misterio de Cristo. Entonces, ahí es donde los profetas son enviados por parte del Espíritu Santo para cumplir esto que está en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 16, en el verso 10 y siguientes, que dice Jesús estas palabras. Tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros no soy capaces de entender todavía. No soy capaces de soportar lo que tengo que deciros. Pero el Espíritu de la verdad vendrá sobre ustedes y les revelará todo lo que habrá de venir. Correcto. Entonces, Jesús, el Señor, se guardó el revelar a través de los siglos, explicitar, enviando el Espíritu de la verdad a través de los siglos, el conocimiento del misterio de la fe cristiana. Y aquí es donde las revelaciones privadas cumplen precisamente ese papel. Y en el punto 67 dice a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, entre comillas, algunas de las cuales de la que justamente hoy vamos a hacer un exégesis del padre Oliveira, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Cabe decir que aquí no es un laico el que está dando esta revelación, es un sacerdote. Interesante, ¿no? No es un laico, no es un vidente, es un sacerdote quien da fe de esta visión que él ha tenido como profeta de la iglesia, porque los sacerdotes son profetas, son maestros, apóstoles, evangelistas, profetas de la iglesia, porque cuando el obispo los unge en su ordenación, reciben esta condición. Eso se llama el orden sacerdotal, el don del orden sacerdotal imprime el carácter de profetas. Muy bien. Entonces, dice aquí, la revelación definitiva, retomo desde arriba, perdón, es alguna de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Esta, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, ni siquiera Fátima como tal, no son dogma. Es decir, esto que ahora vamos a relatar, esta exégesis, no es un dogma. Es decir, usted no está obligado, hermano o hermana, a creer. Usted no está obligado. No está obligado, ni es un dogma. Usted tiene la libertad de creer o no creer. Ahora bien, si usted en la libertad que tiene como bautizado de la iglesia de creer o no creer, toda vez que es lo que dice ahorita el punto 67, entonces usted debe sí ir a lo que ya es dogma de la iglesia, que es el canon bíblico, los sacramentos. Es decir, si usted obedece la palabra de Cristo, obedece la palabra de Dios y vive en el estado de gracia sacramental, pues usted no necesita ninguna revelación privada. Ahora, las revelaciones privadas están dadas porque no todo el mundo, hermano, es un campeón obedeciendo la palabra de Dios. No todo el mundo es un campeón manteniéndose en estado de gracia. Oh, sí, Cecilia. No. No. Entonces, estos son auxilios, entienda. Son auxilios misericordiosos que el cielo ayudarnos porque los santos santos así tipo Teresa de Calcuta, tipo San Francisco, tipo Benedicto 16, santo súbito, como ya se le nombra. A ver cuántos hay. Son pocos. Entonces, la mayoría no somos esos campeones en la fe como algunos santos y lo son. Entonces, nosotros sí necesitamos estos auxilios, verdad? Estas ayudas, estos recordatorios, estos pequeños recordatorios que el cielo nos envía para llevarnos siempre a la revelación pública. Entonces, dice acá, estas, estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Ya lo expliqué, no son dogmas. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar. En eso consiste en estas revelaciones privadas, sino la de ayudar a vivirla más plenamente que la fe, la fe en Cristo, a vivirla más plenamente en ciertas épocas de la historia, hoy que los encontramos en los últimos días del final de los tiempos. Guiado por el magisterio de la iglesia, el sentir de los fieles, esto es interesantísimo, el sensum fidelium. A través del sensum fidelium se disierne y el Espíritu Santo se revela. Esto es interesante, no solo es a través del magisterio, el Espíritu Santo sino también a través del sensum fidelium. Correcto, entonces cuando un laico predica, enseña, o cuando un bautizado, no hablemos de la palabra laico, cuando un bautizado que no tiene impreso el carácter del orden sacerdotal, o no es religioso, o no es diaco, no es religiosa, etcétera, pero como bautizado participa de lo que se llama el sensum fidelium. Entonces el Espíritu Santo, aquí lo dice, esto no son mis palabras, mire, pongan atención, lo dice el mismo magisterio, el sentir de los fieles, el sensum fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo. Las revelaciones privadas a través del discernimiento que hacen los fieles se convierten en verdaderas llamadas auténticas de Cristo sobre la iglesia. Aquí lo dice exactamente este punto 67. O sea que vamos a leer todo este recuento y vamos a hacer un exégesis aplicando, ¿verdad Cecilia, el sensum fidelium? Es lo mismo que dice aquí que tenemos que aplicar y terminaría cerrando esta parte inicial del programa diciendo lo que San Pablo nos enseña en su carta a los tesalonicenses. No menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo y quedaos con lo bueno. ¿Eso es palabra de Dios? Sí. ¿Es palabra del Espíritu Santo? Sí. ¿Se tiene que obedecer? Sí. ¿Lo dice Dios? Sí. Entonces hagamos caso, hermano, a la palabra de Dios. Hagamos caso a la palabra de Dios. Más allá de cualquier opinión que quiera debatir o traer contienda o discusión, ¿verdad? Sobre este tema, vamos a hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. No menosprecien las profecías, es decir, a los profetas y a los que son enviados, sino al contrario, hagan el discernimiento, como dice acá, discernir y acoger lo que se puede constituir en una verdadera llamada de Cristo a través de una revelación privada. Y finalmente cierra con este último y aparte, este párrafo infine, dice, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, que pretenda superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Esto es muy importante, es decir, toda revelación privada siempre debe ir, y lo sabemos Cecilia, no debe modificar lo que es el acervo de la fe, el depósito de la fe. Por ejemplo, decir que Cristo no murió en la cruz, una barbaridad y una herejía. Decir que, por ejemplo, la virgen no es virgen, ese tipo de cosas. Bueno, ninguna revelación privada puede ir en contra de lo que ya es fundamento y fe revelada por el Espíritu Santo a la iglesia. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Bueno, aquí está hablando, por ejemplo, de algunas sectas protestantes que se han desviado y se han apartado totalmente de la iglesia. Correcto. No sé si quieres, hay tres citas bíblicas rápidas, si quieres, para darle más soporte bíblico a esto del por qué la Biblia no habla. Ok, ok. Héctor, vamos a ir a los siguientes. Búscame ahí en la palabra. Los siguientes, a ver, perdón, lo tengo aquí en este otro, aquí tenía las citas. Ok, Efesios 4.11, Héctor, Efesios 4.11. Vamos a ver en tres citas de la Biblia, con unas cinco citas de la Biblia rápidamente, que el ministerio profético existe. O sea, esto no es un invento, es decir, el Espíritu Santo tiene el ministerio profético. Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 4, verso 11, verso 11. Efesios 4, verso 11, 4.11 de Efesios. Y vamos a ver cómo el mismo San Pablo habla de el ministerio profético, el ministerio de profecía, los profetas, el don de profecía. Es bíblico, es bíblico. Esto no es un invento. El Espíritu Santo hoy sigue enviando y levantando profetas, ¿sí o no, Cecil? Así es, así es. Ahora, además, el Espíritu profético no simplemente es hablar del futuro, ¿verdad? Es hablar la palabra de Dios, hablar en nombre de Dios. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, justamente hay una cita donde vamos a ver eso. Nótense que aquí, en la Anacar Colunga, que es la Biblia que hoy utilizamos de soporte, dice, él constituyó a unos apóstoles. Fíjense interesante, esto que vemos acá es lo que el obispo cuando unge en la orden nacional sacerdote, el sacerdote recibe, recibe este ministerio del orden, esto mismo que está aquí. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Nótese que la Escritura dice que hay profetas, el Espíritu Santo constituye profetas, envía profetas, y eso no solamente se refiere en aquel entonces, se refiere a todos los tiempos. A otros evangelistas, aquellos pastores y doctores. Bueno, maestros, la palabra doctores se refiere a maestros. Muy bien, vamos a otra cita, Primera de Corintios 12, 28. Héctor, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Vamos a esta otra cita rápidamente para iniciar entonces la exégesis, lectura y exégesis de este increíble mensaje de revelación privada que recibió este sacerdote brasileño, el padre Oliver. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Vamos a ver si la tenemos en pantalla. Muy bien. Bueno, Cecilia, tú eres profeta. ¿Por qué? Bueno, porque haces un trabajo de exhortar, corregir y predicar la palabra de Dios. Muy bien, como bautizada. Por cierto, la encíclica Cristo Fidelis Life habla en el sí, en el punto 901 y siguiente, Cecilia, habla del rol de profetas que tienen los laicos y dice el Espíritu Santo que el don, la función profética, usa esa expresión en el magisterio de la iglesia, que la función profética no solo el Espíritu Santo la cumple a través de la jerarquía de la iglesia. Mira qué interesante, sino que también la función profética, el Espíritu Santo también la cumple a través de los bautizados por el testimonio de la verdad y de la palabra. Míjense la carta o encíclica Cristo Fidelis Life a partir del punto 901 y siguiente y encontrará lo que le estoy diciendo. Muy bien, entonces fíjense lo que dice aquí. Según la disposición de Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, vuelve y reconoce el Espíritu Santo por San Pablo apóstol que el Espíritu Santo constituye profetas en la iglesia, levanta profetas, llama profetas y envía a los profetas. Luego, doctores que se refiere maestros, luego el poder de milagros, los que obran milagros, después la gracia de la curación, asistencia es la parte de caridad, ayuda, de gobierno es los que administran en la iglesia y el género de lenguas, la glosolalia, la xenoglóxia. Muy bien, que eso lo va a hablar también esta carta de primera de Corintios capítulo 2, habla sobre eso también. Y después Héctor, vamos a primera de Corintios capítulo 14, vea en esta misma carta el capítulo 14, vea el capítulo 14, en esta misma carta vea el capítulo 14 para terminar, esto para darle un soporte pues a todo el material que hoy vamos a desglosar y analizar. Muy bien. La mayoría de los profetas son laicos, ¿no? Han sido laicos. Pues hoy en día, sí, sí, santos, sí, sí, exacto, sí, sí, muy bien. Y muchos de los santos que posteriormente, Cecilia, se hicieron sacerdotes religiosos, religiosas, primero fueron llamados como seglares, el llamado lo tuvieron primeramente como seglares, mire qué interesante esto, y después, no, la ordenación, pero el llamado original primitivo fue como seglar, esto es interesante. Volvemos acá, a ver, el punto 3, vamos a ver qué dice el 3, mira lo que dice, qué es lo que tú estás diciendo, un profeta no solamente es hablar de palabra de ciencia, la palabra de ciencia significa el conocimiento de persona, hecho, situación y circunstancia futura, eso se llama palabra de sabiduría, porrijo, palabra de sabiduría, un profeta, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Un profeta, ahí está, ok, un profeta no solamente va a hablar de eventos futuros, ok, que es la palabra de sabiduría, donde sabiduría, el conocimiento de persona, hecho, situación y circunstancia futura, sino que un profeta también habla de persona, hecho, situación y circunstancia pasada o presente, entonces, que es lo que tú estabas diciendo hace un rato, César, más el que profetiza, por eso te dije que tú eras profeta, más el que profetiza habla a los hombres y ya haces tú en cada día, cada día, Cecilia, pues es lo que dice aquí precisamente San Pablo, más el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación, son tres acciones centrales que lleva a un verdadero profeta, el verdadero profeta edifica, el verdadero profeta exhorta, Cecilia, no solo es un jarabe de miel diciendo cosas bonitas para que la gente se sienta bien, no, 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 el verdadero profeta exhorta, a ver, el verdadero profeta vierte sal sobre la llaga, cuando se aplica la sal sobre la llaga ¿qué siente uno, Cecilia? Pero es un ardor terrible, ¿no? Ok, entonces, y el verdadero profeta, por supuesto, también lleva una palabra de esperanza que es la palabra de consolación, entonces mira el equilibrio que hay, la edificación, la palabra edificante de un verdadero profeta viene en dos acciones, viene dada en dos, en dos dimensiones, en dos ríos, en dos corrientes, si lo queremos ver así, por un lado está la corriente de la exhortación y por otro lado está la corriente esta de la misericordia, del consuelo, del amor, del cariño, del acogimiento, el problema es que la mayoría solamente quiere estar de dos, de Cecilia, del otro lado, solo del lado del consuelo y que no me, nada, que no me vayan a jalar las orejas por ningún lado, que no me vaya Dios a regañar por ningún lado, que no me diga nada, no me diga nada y resulta que uno, cuando uno es ministrado por un verdadero profeta del Señor, uno tiene que entender que si va a recibir consolación, pero también va a recibir corrección y exhortación, muy bien, eso es edificar. El profeta no se edifica a sí mismo, pero el que profeta edifica a la iglesia, fíjate, qué interesante. Ah, correcto, bueno, ese es el otro, bueno, el que habla lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, por eso es que el profeta no solamente es hablar de eventos futuros, sino es todo aquel que predica la palabra para edificar en la verdad, para construir lo que se llama el catartismo, el catartismo con K de kilo, así es una expresión griega, que significa la unidad de las piedras de un edificio, catartismo es la unidad de las piedras, es la cohesión que todas las piedras van teniendo para edificar un edificio, una torre, eso se llama catartismo, entonces, eso hace un profeta, ayuda a construir a Cristo en el mundo, en el cuerpo social, en el alma de la iglesia, en el alma de la comunidad, construye a Cristo, ¿verdad? Poniendo los cimientos de la verdad, eso, eso es edificar, muy bien, en eso la Virgen María, por supuesto, tiene un papel único y central, porque ella es la única que forma también a Cristo, esa verdad dentro de su vientre, y después la otra, vamos al 22, baja ahí mismo al verso 22, Héctor, baja ahí al verso 22, ahí mismo en ese, el verso 22, verso 22, ahí está, de suerte que las lenguas no son señal, las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía, mira interesante Cecilia, mientras que la profecía no es para los infieles, sino para los creyentes, interesantísimo, cuando un verdadero profeta, el Espíritu Santo, lo levanta en la iglesia, Cecilia, mira que interesante esto, resulta que el que es creyente, oye palabra de Dios, el que es verdaderamente creyente, sigue a Cristo en ese mensaje, y al contrario, aquel que ataca, persigue, sataniza, diaboliza, a ese profeta enviado por Cristo, resulta que no es creyente, no forma parte de la comunidad de los creyentes, así diga que es un creyente, Cecilia, mira que interesante, lo dice la palabra de Dios, y la otra es la 31, Héctor, ahí mismo abajito ya para irnos, ya al mensaje, verso 31, porque uno, porque uno por uno, podéis profetizar todos, a fin de que todos aprendan, y todos sean exhortados, entonces nótese que San Pablo, dice esta palabra, Cecilia, no a sacerdotes ordenados, no fue a sacerdotes ordenados, que San Pablo dio esta palabra, esta palabra la da, un apóstol, ordenado por Cristo en su iglesia, como era Pilar, como lo fue San Pablo, columna de la iglesia, como lo es y fue San Pablo, la da a los seglares, la da a los laicos Cecilia, es a los laicos y a los seglares, que San Pablo dice, vosotros podéis profetizar, y hacedlo en orden, si como no, como dice ahí, hacedlo, pero de manera ordenada, porque dice que el espíritu de los profetas, está sometido, pues al espíritu de los profetas, a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como dice más abajo, ahí en el verso 32, si no me equivoco, si, 32 y 33, bueno Cecilia, esta introducción, que deseaba hacer, para darle soporte, pues al tema, que vamos a tener hoy, porque pues, como ahí se van a hablar, y decir ciertas cosas, entonces, como dice, el adagio, yo conozco mi ganado, yo conozco mi rebaño, bendito sea el señor, bueno Cecilia, aquí lo tenemos, ¿qué hacemos? te propongo, lo leemos, lo leemos, lo leemos parte y parte, si lo leemos, o vamos, lo leemos y vamos comentándolo, si es un poco largo, yo creo que podemos ir comentándolo, ahí mismo, tú me paras, tú me paras, ok, bueno ok, me das permiso, sí, todavía te paro, interrúmpeme las veces que quieras, no pasa nada, así que es importante, vamos adelante, 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 estamos hablando de las visiones y revelaciones del padre Oliveira de Brasil para estos tiempos 20 del 2020 al 2029 y vamos a empezar, la experiencia que tenemos es que los grandes acontecimientos que suceden en el mundo en general no vienen improvisos, sino que Dios da señales previas y a veces en forma muy redundante, hoy asistimos a una avalancha de visiones y mensajes transmitidos por videntes que apuntan básicamente a lo mismo, no podemos negar esto, ni mirar para otro lado, porque la Biblia dice que pasaría en estos tiempos, en los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 17 o verso 17 se lee, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, fíjate Cecilia que aquí la misma palabra profetiza este tiempo que estamos viviendo, es decir, no podemos, ok, si hay que tener prudencia, si hay que discernir, porque pues hay que colar, hay que colar, no, porque no todo, no todo es trigo, no, hay mucha maleza, piedras, tierra, hay que colar para que pueda filtrarse el verdadero trigo, pero no se puede desechar todo tampoco Cecilia, no se puede desechar todo diciendo que todo es falso y que todo es el diablo y que todo es mentira y que todo es engaño, o que todas las profecías es una inmensa mentira, no porque aquí la misma palabra de Dios dice para este tiempo claramente lo que tú acabas de proclamar, es decir, el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, interesante esto, esto sobre toda carne indistintamente de la religión, o si es ateo o no es ateo, puede el Espíritu Santo venir sobre un ateo y derramarse, convertirlo, puede hacerlo, el Espíritu Santo puede ser lo que quiera, es el Espíritu Santo, punto, entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne, en el entendido que si lo hace por ejemplo sobre una persona atea, evidentemente lo va a convertir, es para convertirlo y obviamente llevarlo a la verdad, pero el Espíritu Santo igual lo puede usar, siempre he usado este ejemplo, en el libro del Génesis Cecilia, está la historia de Balak y Balaam, no sé si te acuerdas, que Balaam había recibido de Balak una paga, un dinero para maldecir al pueblo de Israel, y Balaam era el profeta, en aquel momento el profeta oficial, y entonces resulta que por codicia se dejó arrastrar, se dejó tentar por el demonio, iba entonces con una burra, montado encima de una burra, rumbo a que Balaam le diera su dinero, para maldecir a Israel, porque Balak sabía muy bien, que hasta que el profeta no maldijera a Israel, no le iba a ganar la guerra a Israel, porque Israel no había manera de ganarle la guerra, porque tenía la bendición de Yahvé, Yahvé Sabao, Yahvé Dios de los ejércitos, la bendición plena del Dios de la gloria, del Dios de Israel, estaba sobre su pueblo, y no había manera de ganarle la guerra, entonces en un juego de estrategia espiritual, y de conocimiento espiritual, el demonio le hace entender a Balak, mira, soborna al profeta, para que el profeta entonces, como tiene la bendición de Dios, la retire sobre el pueblo, y lo pueda, entonces maldecir de esa forma, y tú le puedas ganar, le quites la protección que tiene, se calla, se derrumbe esa protección, se haga a un lado, y yo pueda entonces entrar y vencerlo, muy bien, entonces va, envía mensajeros, prometiéndole una paga, un soborno, y llega entonces allá, y cuando ya iba acercándose, la bestia de muda carga, como dice algunas versiones bíblicas, la bestia de muda carga, se echó lo que se llama una parada de burra, tú sabes lo que es una parada de burra, no Cecilia, cuando el asno, la burra se sienta, casi que el arriero, tiene que encenderla, juetazos y golpes, porque no se quiere, no hay manera de pararla, no se para, entonces, la burra se estaciona, y entonces, él empieza a gritar, y a ofender, insultar a la burra, y la burra, habla Cecilia, habló, un animal, de bestia de muda carga, habló, habló, y le dijo, no has visto el ángel, con la espada, que está dispuesto más adelante, dispuesto a matarnos, a matarnos, entonces, dice que Dios refrenó la locura del profeta, Dios refrenó la locura de Balaam, a través de una bestia de muda carga, que entonces siempre pongo este ejemplo, Cecilia, si Dios pudo, puso hablar una burra, puso hablar una burra, para lograr detener la locura de un hijo suyo, cuánto más no puede usar a cualquier ser humano sobre la tierra, el Espíritu Santo, Cecilia, cuánto más no puede, entonces, verdad, el Espíritu Santo, usar a cualquier pecador, incluso al más pecador, el Espíritu Santo, lo puede tomar, lo puede tomar, Dios es grande y poderoso, bueno, muy bien, seguimos entonces, muy bien, no sé cómo te identificas en esta, en esta profecía, aquí dice que los jóvenes darán visiones, y los ancianos tendrán sueños, no sé cómo te ves, no, yo como joven, con visión, gracias, ¿cómo te ves como joven? no, yo me veo como anciano, te soñarán sueños, yo me veo ya, en otra etapa, totalmente, gracias a Dios, y hay un sacerdote brasileño, si me lo suben, de muy bajo, muy bien, seguimos, o sea, es un sacerdote sencillo, que desde hace años, recibe mensajes, sueños y visiones, sobre el futuro, aquí hablaremos, sobre una visión, que tuvo el padre, Oliveira, en el año 2020, sobre los hechos, que sucederán en el mundo, de ahí en adelante, hasta culminar, en el 2029, muchas de las cosas, que profetizó, ya se cumplieron, y otras están por cumplirse, y en curso, correcto, la visión que él tiene, es ir en torno, a este laxo, del 2020, al 2029, dentro de las cuales, vamos a ver, como muchas, increíblemente, se cumplieron, y a la vez, el padre, Oliveira, él hace una interpretación, de lo que él cree, puede ser la visión, que él está, adelante, dice, él cataloga estos años, como de pruebas, que culminará, con una gran señal, en el cielo, el padre, Oliveira, es un sacerdote, brasileño, que vive, en Río Grande, do Sul, durante años, ha recibido, visiones místicas, y revelaciones, proféticas de Dios, este sacerdote, no quiere aparecer, pero permite, que se comparte, el contenido, para que la gente, pueda aprender, y cambiar su vida, el 12 de marzo, de 2020, solo un día, después, que la OMS, declarara, el COVID-19, como una pandemia, tuvo una visión, sobre los años futuros, todavía, no había sucedido, el confinamiento, ni el cierre, de las iglesias, en todo el mundo, no había ninguna vacuna, recién dos años después, Rusia, invadiría Ucrania, ese día, se despertó, en medio de la noche, y sintió, un fuerte deseo, de ir a la capilla, levantó la vista, del altar, y comenzó, a tener una visión, el globo terrestre, girando, con un número, de años pasando, y debajo, vio una serie, de imágenes, sacó su diario, espiritual, y comenzó, a tratar de escribir, de describir, lo que estaba visualizando, cuando transcribió, las imágenes, describió, lo que pasó, lo que pensó, que era su significado, las descripciones, que escribió, en su diario, son las que siguen, vi el número, 2020, sí, desde la humildad, del sacerdote, es un signo interesante, lo cual, le da una cualidad, si ya le da una cualidad, al mensaje, calidad, me refiero, una calidad, al mensaje, porque, el sacerdote, de manera muy honesta, él expone, su interpretación, para que, sea discernida, por la iglesia, fíjate, él no impone, es esto, no, él no dice, es esto, no, lo que él cree, puede significar, y hace una interpretación, y hace exactamente, lo que San Pablo enseña, en el consejo profético, del discernimiento profético, primera de Corintios, capítulo 14, verso 30, que tiene alguien, alguna revelación, póngala al conocimiento, de la iglesia, póngala al conocimiento, de la comunidad, y los demás, disiernan, lo que esa persona, está diciendo, exactamente, esto es lo que está haciendo, este sacerdote, adelante, las descripciones, que escribió en su diario, son las que siguen, vi el número 2020, lo interpreté así, el año 2020, será conocido, como el año, que no ha pasado, la gente verá este año, como un año estancado, cerrando las puertas, de las iglesias, y una multitud, observándolos, hacia afuera, qué opinas, del año 2020, fue el año, del estancamiento, sí, correcto, porque no se hizo nada, nadie pudo salir, nadie pudo comprar, él sí, todavía no había venido nada, él no, él dice esto, escribe esto, sin saber, lo que iba a venir, exactamente, interesante, se cumplió, tal cual, o sea, que la interpretación, fue correcta, luego, vi obispos, cerrando las puertas, de las iglesias, vi una multitud, decepcionada, observándolos, desde afuera, en esta multitud, muchos, tenían una luz, sobre sus cabezas, y otros, apuntaban, hacia la iglesia, bueno, todo esto, lo ve, antes de que, esto se materialice, sí, 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 que se refiere, a que se cerraron, las puertas, de las iglesias, claro, como sucedió, como sucedió, efectivamente, interpreté, la cobardía, de los pastores, de la iglesia, suelo, sí, no será olvidada, los fieles laicos, recibirán, muchas gracias, especiales, que despertarán, muchas conciencias, muchos laicos, harán serias denuncias, por pecados, de los obispos, esto ha sucedido, esto ha sucedido, ¿verdad? Sí, ya estoy asustando, donde la iglesia, ha habido voces disonantes, ¿no? que se han levantado, a llamar la atención, esto ha sucedido, ¿no? esto es una realidad, pero fíjate, como lo plasma, lo escribe, y se cumplió, y se ha cumplido, literalmente, bueno, dice, que luego, la imagen cambia, él vio un cambio de imagen, en la visión, y ahora mira lo que, mira lo que dice, vi al santo padre, sentado en una mesa, con las manos en la cabeza, angustiado y llorando, se parece como a la visión de Salet, ¿no? ¿cómo estaba la virgen en Salet? Así, así también, se agarraba la cabeza, la virgen en la salet, que hay una conexión con la, con el mensaje de Salet, conecta, ¿no? Interesante, ¿no? Conecta con el mensaje de Salet, adelante. Interprete, el santo padre sufrirá mucho, ya está sufriendo, su mayor sufrimiento, estará en su propia conciencia. ¿Cómo puedes entender eso? ¿Cómo lo entenderías? Como que él se está lamentando, a lo mejor, de haber tomado ciertas decisiones, ¿no? Correcto, y hay un proceso de revaluación, o esto estuvo, a lo mejor no fue lo adecuado, en fin, como cuando uno se reclama a sí mismo, haber hecho ciertas cosas. Hay una revaluación, hay una revaluación. Hay cosas que uno hace, se da cuenta, lo hice mal, lo hice mal. Ok, si eso es una introspección retrospectiva, una introspección retrospectiva. Lo que te duele, es tu conciencia, sí, efectivamente. No le duele el corazón, no le duele el cuerpo, no le duele nada. El santo padre está haciendo, está haciendo una mía culpa, ¿no? Sí, una mía culpa. Y fíjate, esto lo podemos ver en el día de la consagración que se hizo de la Virgen de Fátima al Inmaculado Corazón de Rusia y Ucrania. Él hizo un mía culpa. Ubicas esta interpretación, interesante Cecilia, o sea que pudiéramos ubicar este fragmento donde él sufre y hace un examen de conciencia justo en ese momento cuando lo vimos, de hecho todos lo vimos al santo padre quebrantado, ¿verdad? Estaba quebrantado, en frente a la imagen, haciendo la consagración, ¿sí o no, verdad? Bueno, interesante. Sí, se veía con quebrantado, se veía sufriendo, se veía, se veía con mucho pesar, mucho pesar. A partir de ese momento el globo comenzó a quitar y pasaron los años y siguieron muchas imágenes de sufrimiento. Había tantos que no podía escribir. Uno de ellos fue el de la gente pobre en las calles. Interpreté, este año abrió un periodo de pruebas. Ok, es, o sea, que la pandemia trajo hambre y ruina. Hambre, muchas personas sin recursos, en fin, ¿no? Cantidad de empresas familiares, cantidad de empresas familiares se vieron arruinadas. Sí. La gente quedó prácticamente sin el sustento, sin el alimento, sin sus sueldos, perdieron sus sueldos, quedaron en la hambruna, perdieron sus casas, perdieron sus trabajos. O sea, es esto, ¿no? Que él está hablando ahí, ¿no? Luego dice, vi el número 2021 y luego las banderas de China, Estados Unidos, Francia y Alemania. ¿Me lo subes? Ondeando, como una multitud en el fútbol, interpreté, habrá cierta tensión en el escenario mundial e involucrará a China, Estados Unidos, Francia y Alemania. ¿Cómo interpretas esto? Porque está hablando del año 21, 2021 y ve esa tensión. Porque la tensión entre ellos apareció a finales del año. A finales del año empezó, de 2021, y la tensión involucraba, tan es así que hasta la misma Rusia tuvo problemas para poder, para poderse ubicar en los juegos, ¿no? En algunos juegos o en alguna cuestión de este tipo mundial deportiva. Justo, 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 porque ya de manera silenciosa ha venido, hay una guerra comercial y política en las naciones de manera silenciosa. Por eso el Santo Padre ha hablado de que la Tercera Guerra Mundial ya está en proceso. ¿Te acuerdas que el Padre, el Papa Francisco lo ha dicho? Que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó, solo que la estamos viviendo, la estamos viviendo de una manera por entregas, por pedazos, ¿no? La estamos viviendo y esta guerra es de orden comercial, de orden político, de orden económico. Y justo, recién, pues, va entregando Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Sabemos las marcadas diferencias que hubo con China. Por otro lado, justamente, empieza la guerra comercial con China de que Estados Unidos sea autosustentable y no depender tanto de la fabricación de los productos y los bienes en China. Y justo comienza todo esto también. Ya venía desde atrás, por supuesto, pero comenzó con más fuerza a partir del año 2021. Vemos cómo se cumplió. Es increíble la visión profética que Dios le ha dado a este sacerdo. Bueno, sigamos. Se veía el Papa mirando la bandera rusa. Interpreté el Papa se acercará a Rusia. No sé si irá a Rusia, pero miraba la bandera rusa con cierta esperanza. Nótese que esto tiene que ver, apunta también, ¿cómo lo interpretarías? Más allá de que si va a hacer un viaje, no va a hacer un viaje, ahora lo va a decir más abajo la visión también el Papa Francisco a Rusia. Pero creo que en ese momento esto apuntaba, Cecilia, era al deseo del corazón del Papa de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón. ¿Puede ser eso? ¿Cómo lo ves? Yo no veo tanto la consagración al Inmaculado Corazón en el Papa, sino hasta que ya se declara la guerra abiertamente. Yo veo que aquí el Papa deseaba acercarse a Rusia y de hecho al patriarca de Kirill, lo fue y lo vio y luego después de eso quiso acercarse más, pero dada las condiciones de la guerra y lo que él mismo había declarado, el patriarca ya no se quiso reunir con él, pero él estuvo en Cajastán. Estuvo en Cajastán. Pero si hubo un acercamiento, si miró con esperanza y de hecho el acto del 25 de marzo del año pasado, pues si encaja, no sé si mira, si encaja en esto. Claro que encaja ahí, pero el acercamiento a Rusia ya lo venía haciendo desde antes, ya lo venía haciendo desde antes. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Es lo que quiero decir, el acercamiento ya lo venía haciendo antes, pero ya definitivamente quiere hacer el acercamiento cuando hace la consagración, pero ya no le es dado porque él mismo ha declarado en favor de Ucrania, en contra de Rusia y él le ha dicho al patriarca algunas cosas que al patriarca no le cayeron nada bien. Incluso ha dicho que está abierto a ir en cualquier momento que Putin se lo permita. Eso sí. En cualquier momento lo ha dicho, que Rusia lo permita por la vía automática, agarra el avión y se va inmediatamente. Aunque no se ve el trasfondo de la consagración, sino como de hacer oficios en favor de la paz, ¿no? ¿O tú ves la consagración ahí? Cuando dice, a ver, ¿en qué parte? Oye, se acercará a Rusia, no sé si irá a Rusia, pero mirará la bandera de Rusia con cierta esperanza. O sea, cuando hablas de la paz, ¿en qué sentido te refieres? No, no te capte. Sí, lo que te estaba diciendo es que no sé si el Papa lo que deseaba ahí era la consagración de Rusia en ese momento, sino más bien hacer oficios de reconciliación entre las partes. Ok. Ok. Bueno, sí, porque recuerda que la labor del Papa es un pacificador. Bienaventurados los hijos de Dios porque los que anuncian la paz porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Sin duda, sí, por supuesto, la busca la reconciliación y la idea y todos los esfuerzos y gentes que hizo el Santo Padre entiendo que estaban orientados a evitar lo que pues ya hoy está, ¿verdad? Que fue pues la invasión de Rusia-Ucrania y esta guerra horrible donde pues ha pasado todo lo que ha pasado y el gran riesgo de que esto se extienda a Europa y de ahí al mundo entero que es lo que ahora vamos a ver más abajo, Cecilia. Y también aquí uno de los hermanos dice que también mirar la bandera de Rusia con esperanza no se refiere a la iglesia ortodoxa, también es la unidad de las iglesias y yo también pienso porque Jorge Antonio tiene razón que también se refiere a la unidad de las iglesias. Claro, sí, claro, sí, es verdad. La unidad de las iglesias, claro, porque es la iglesia ortodoxa y la iglesia católica claro, claro, por supuesto, que está en el marco de la unidad, eso transita en el marco de una unidad, así es. Bueno, seguimos aquí, Cecil. Muy bien. Se vi la bandera de China, de repente se rompe y algo como de barro comienza a salir de ella. Interprete, muchas cosas ocultas se revelarán en China o desde China. Sí, yo creo que sí, China ha mostrado mucho, mucho, muchas cosas ocultas. Y tiene que ver, porque bueno, tú sabes que había todos estos, todas estas comentarios, conspiraciones, no sé cómo llamarlo, sobre esto, de que dónde se originó el virus, de dónde salió, ¿tiene que ver con esto? Entonces, ¿qué opinarías? ¿De dónde salió el virus? También la represión que hay interna, la represión que hay para todas las personas que tienen cierta religión. ha salido a la luz como el control que ejerce sobre la gente, el maltrato que hace a la gente, ¿te acuerdas con todo lo de las vacunas? Que salieron muchos videos que no pudimos ver exactamente cuánta realidad había, pero que mostraban el, pues, ahora sí, como dice el hermano, de algo que yo creo que está ignorando lo que significa, despotismo sobre las personas o la dictadura sobre las personas y obligarlas a hacer lo que no querían, ¿no? Claro. Lo que sí es Vox Populi, ¿no? Noticia de medios, es que el virus se origina primeramente en China y de ahí se transporta al mundo. Eso es Vox Populi, es decir, o sea, salió de ahí. Eso sí, las primeras personas que viajaron y que fueron a Europa y de ahí se esparció por sobre todo el mundo. Salió de China, eso sí, no hay duda. Entonces, en cierta forma, pues, encaja también con lo que el padre está viendo, ¿no? A ver, nosotros estamos haciendo y quiero que quede claro, el ejercicio de exégesis que tanto Cecilia como este servidor hacemos no es un dogma de fe, no es un dogma de fe, ni la última palabra. No es nuestra opinión. No es ni la última palabra, ni la queremos imponer a martillo y fuego. Usted es libre de tomarla como de no tomarla. Usted tiene su propio pensamiento, su propia visión espiritual, su propio pensamiento teológico, el cual respetamos totalmente. Nosotros no estamos para imponer a la fuerza nada. Estamos haciendo un análisis simplemente de posibles escenarios, posibles interpretaciones y dejemos que con el tiempo el Espíritu Santo vaya poniendo cada pieza en su lugar para entender cómo es el juego, cómo es el concierto, pues, de todo este misterio. Muy bien. Sigue tú, sencillamente decir que nosotros no criticamos nunca al Papa. O sea, perdónenos, pero nosotros no estamos criticando al Papa. Ni lo criticamos ni nada, lo defendemos y pedimos por él y todas las veces nada, nada, porque aquí alguien está diciendo que critica al Papa, pero no es nuestro caso, no sé, no sé, si alguien entendió que estamos criticando al Papa, entendió mal, entendió mal y hágase así, mire, hágase así y abra bien el oído porque no estamos criticando al Papa, al contrario. No vamos diciendo lo que nos parece que está, porque estábamos diciendo que le dolía la conciencia, ¿no? O sea, que le dolía la conciencia, pero yo creo que el examen de conciencia no solamente lo tiene que hacer el Papa, lo tenemos que hacer todos. Pero es que el examen de conciencia y es que el Papa no se confiesa, a ver, ¿cuántas veces se confesaba Juan Pablo II, Cecilia, que sabemos por personas muy cercanas cuántas veces se confesaba el Papa Juan Pablo II al mes? Una vez por semana se confesaba el Papa. Pero entonces si no hace examen de conciencia, si se cree inmaculado, si se cree sin pecado, ningún Papa se confesaría. ¿Es correcta esa posición, Cecilia? No, el Papa se confiesa como cualquier ser humano. El Papa se confiesa, el Papa también se confiesa y tiene su confesor. Entonces, aquí no, no, no estamos, no estamos dando a entender otra cosa. El Santo Padre, el Papa... Si nosotros tuviéramos un cargo, un alto cargo, no estamos hablando de ser Papa, ni sacerdote, ni bispo, ni nada. Un alto cargo, yo creo que todo dirigente que tenga un alto cargo, su primer punto de análisis es su conciencia. Claro. Porque toma decisiones muy grandes e importantes, ¿no? Muy importantes, muy importantes. Entonces, tiene que hacer una evaluación muy profunda, muy profunda, constante, permanente. ¿Es decir que el canto yo puede causar? Si uno, en los cotidianos, ya siendo papá, mamá, profesor... ¿Cuánto no puede llegar el Papa a cuestionarse en un momento dado? Pero por Dios, si eso es saludable, tiene uno que cuestionarse en cualquier decisión, sopesarla, medirla, por Dios. De hecho, lo que vimos en la consagración fue realmente... Veanla, está grabado. Nosotros tenemos aquí un análisis y vimos toda la ceremonia de consagración y vimos al Papa realmente, realmente contrito. Realmente se le veía quebrantado. Estaba quebrantado. Y incluso, incluso se confesó. Y se... Ah, ok. Cierto, Cecilia. Instantes previos, minutos atrás, unos 10, 15 minutos atrás, se confesó. Entonces, ¿cómo que no hace conciencia el Papa? ¿Cómo que no se cuestiona su conciencia si ahí vemos que va y se confiesa? Como cualquier persona. Sí, no. Ahí es un momento muy especial. Vean el video. Es muy especial ese video. Muy especial. De la ceremonia. Si no quieren ver con estos comentarios, vean las ceremonias solamente. Está grabada ahí en Vatican Bajo. Bueno, luego dice, vi un grupo de personas vestidas de negro que quemaban la bandera estadounidense. Interpreté, Estados Unidos será atacado y llamado enemigo de la humanidad. La expresión enemigos de la humanidad vino claramente a mi mente en ese momento. Vi mucha gente... Yo creo que Estados Unidos va a tener una gran, gran... Ya la está teniendo una gran conmoción interna. Una gran conmoción interna y exterior. Y es lógico porque es como el imperio romano, ¿no? Un imperio. Un imperio que ha dominado, un imperio que ha hecho cosas buenas y malas, como todo. Un imperio que ha oprimido a naciones pobres, que ha dejado que otras sean engullidas, ¿verdad? Por el mando financiero y económico o las ha explotado. Luego entonces Estados Unidos tiene una cuenta cara. Tiene una cuenta cara como nación. porque ha estado en sus manos el destino de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que lo tendrá tanto exteriormente como interiormente. Tendrá interiormente y ya de hecho lo ha tenido. Acuérdense después de lo del Capitolio, que por cierto acabamos de cumplir un año o dos años de lo del Capitolio. Sí, de la toma del Capitolio, todo lo que ocurrió, luego la gente que salía a las calles, tiraba los monumentos, destruía todas las imágenes, muy fuerte. Hoy ha pasado lo mismo con Brasil, ayer hoy. Pasó lo mismo con el Acta 21. Muy parecido. Muy parecido en donde no se sabe qué es lo que está pasando, pero hay un movimiento interno y el externo, ¿verdad? Está, el externo está precisamente por toda la cuestión que está realizando en política exterior con respecto de la guerra con Ucrania, ¿no? O sea, en el exterior está sumamente amenazado. Yo creo que está por los dos lados, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, aquí arroja luz de la conmoción que tú mencionas. Mira, un pueblo armado es un pueblo en guerra. Un pueblo armado es un pueblo en guerra. Sí. ¿Qué dice ahí? Mucha gente con pistolas en sus manos y luego vio una carrera por las calles. Acordémonos que esta expresión va en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Porque lo está diciendo en el contexto en relación a Estados Unidos, ¿no, Cecilia? Sí, así es. Así es. Y, bueno, de esto se ha hablado que es un país donde hay venta libre de armamento hasta armamento de guerra, ¿no? Así es. y si un pueblo está armado hasta con armas de guerra, pues, ¿qué se puede esperar, Cecilia? No sé, dime tú, acláramelo. Tienen que hablar mucho por Estados Unidos, pero tienen una cuenta cara y el hecho que tengan la libertad del uso de las armas, pues, ha sido, híjole, ha sido algo muy fuerte. perdónenme, hermanos, pero las noticias son devastadoras, devastadoras de personas que van y asesinan a un montón de gente. Acabo de ver un padre de familia que asesinó a su esposa y a sus hijos y a su suegra, sus cinco niños, los mató y luego se quitó la vida. Están las noticias, ustedes véanlos. Un muchacho estudioso de criminalística fue y mató a cuatro muchachos jóvenes porque quiso, los mató. No sabe, el móvil, como dicen, como dicen en el argot de la criminología, la verdad es que vemos cosas tremendas, tremendas, hermanos, o sea, y la cuenta es muy cara, es muy cara y sumen, sumen, más de 70 mil abortos. El problema es que en el caso de Estados Unidos tenemos primero gobernantes y pueblos. Hay una cuenta que la clase gobernante va a pagar tremendamente, histórica, la cuenta histórica que la clase gobernante por las decisiones y la manera de conducir que se ha tenido el país. Y por otro lado está el pueblo que si bien no es responsable directo de las decisiones de los gobernantes, sí tienen responsabilidad porque los han elegido o porque hay lo que se llama el silencio cómplice. Igual estamos hablando de cuánto es la cifra de abortos que se cometen en Estados Unidos al año, Cecilia. Mucho más de un millón de abortos. Si ahorita tienen de a partir de Roe vs. White tienen que es 1940, no, perdón. Sí, 73 fue la que ahora quedó abrogada, ya quedó abrogada, ya hay una deuda histórica y bueno, la Corte Suprema abrogó, gracias a Dios, abrogó la sentencia, pero históricamente cuántos abortos provocó la sentencia, nada más dentro de los Estados Unidos desde el año 70. más de 70 millones y esos son los que están contabilizados sin contar lo que no está contabilizado. Efectivamente la pregunta es ¿Dios no va a cobrar esa factura? La pregunta es ¿Dios no va a cobrar esa factura? Más la influencia en otras naciones para hacer lo mismo. Ha exportado, exportó el aborto, exportó la cultura de la muerte. Bueno, estamos haciendo una exégesis de lo que pudiera significar, lo que pudiera entenderse esta expresión del padre Oliveira, brasilero, brasilero, muy bien. Sin embargo, pues serán los hechos y los acontecimientos que se vayan dando los que tendrán la última palabra. Aquí lo dice, ¿no? Interpreté, la industria armamentista crecerá y el clima de guerra estará en pleno apogeo. Bueno, ahí está. Muy bien, sigue Cecilia. Ahí estaba. El clima de Cedraca a veces peor. Luego vi un sacerdote con una bandera roja siendo expulsado de una iglesia por laicos. La iglesia era parecida a una que conozco, igual que la del centro de la ciudad donde vivo. Por similitud, creo que esta parte se refiere a Brasil. ¿Qué opinas de esta? Esto lo dijo en el año 20, 21, 21, 1921, y mira, hoy Brasil el gobernante que hay. ¿Qué opinas? Es impresionante. Estar dentro de la iglesia la ideología de género de diferentes maneras. Modernista y progresista. Sí, así es. Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte, efectivamente, Brasil es el primer país del mundo católico por el número por el número de católicos, obviamente su población, y el segundo en el mundo es México. Qué casualidad que estamos tan atacados, qué casualidad que Brasil ahorita está gobernada por un gobernante comunista, ¿verdad? O de izquierda, llámenle como quieran, y México igual. Llámenle como quieran. ¿No? Sí, así es, así es. Así es, entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Así es. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar. Se pondrá el comunismo infiltrado en la iglesia, pero qué interesante que vean esto, ¿no? No, no, es una, es una revelación muy luminosa, hay mucha luz, ¿no? Iluminan, y bueno, vamos a ver. Y luego vi a muchos sacerdotes y obispos quitándose sus ropas sacerdotales. En ese momento sentí una gran tristeza. Interpreté, se verá o se revelará una gran apostasía o escándalo o herejía. Pues es probable. Está todo muy fuerte. Esto está más claro. Sí, sí, o sea, lo vamos a tener más claro todavía. Luego vi que se abrió una ventana y luego hubo una gran pausa. Durante esta pausa vi gente preparándose para algo, abasteciéndose de comida. Ay, jole. ¿Qué opinas de ese fragmento, de ese parrón? No, no, está fuertísimo. Estamos a punto de llegar ahí porque la Virgen ha avisado un montón de helados que va a haber carestía. Esto lo dice en el 21, ¿no? Recordemos que estamos en el año 1. Luego dice, llegará a una ventana o periodo de paz entre 21 y 22. Si se dan cuenta, sí ha habido más o menos porque el 22 fue cuando inició la guerra. El 22 se inició en febrero, en febrero. Pero esa paz era como una falsa paz por poco tiempo. Creo que es un periodo de preparación y eso de abastecerse es por la guerra. Vi los números 20 y 22, 21 y 22 y justo debajo personal militar reunido, pero estaban como si estuvieran escondidos en una reunión secreta. Interpreté en este periodo creo que comenzarán los primeros conflictos, pero el mundo no lo sabrá, no será público. Correcto, fíjate, estamos hablando en qué rango de tiempo, estamos en el año 21 y 22. Tuve un poquito de nuevo, por favor, Héctor. Ok, sí. Bueno, ok, vi los números 1021 y 1022, correcto. Y justo es el periodo en el que viene la invasión. Hubo primero como una especie de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos previo a la situación que se estaba dando con, que se iba a dar, perdón, con Ucrania y posteriormente pues ya viene la invasión de Estados Unidos a Ucrania. Bueno, esto, que sí, fue increíble, ¿no? Bueno, vamos a seguir, a ver. Dice, ya, que no iba a ser, no, no será público, pero después iba a ser público, ¿no? No sé por qué, pero tengo la sensación de que esta imagen es bastante metafórica. Este es un conflicto que no se verá abiertamente hasta que ya se vio. Entonces vi un gran fuego en la parte superior del globo terrestre, me pregunté, ¿habrá alguna catástrofe en el hemisferio norte? Luego vi al presidente de Rusia señalando el globo terráqueo y riéndose. Interpreté, Rusia mostrará su malicia. Correcto. Esto, esto fue antes de la invasión. Esto fue antes de la invasión. Esa es la visión que él tiene. Antes de la invasión él tiene, ve al presidente ruso en esta condición. Ahora veamos más adelante lo que dice. Luego dice, intérprete de Rusia mostrará su malicia. Algo sucederá que confirmará una posición del presidente de Rusia. Su expresión era como cuando dices te lo dije, te lo advertí. Día a Benedicto XVI siendo preparado para el entierro. Me pregunté, ¿irá el Papa en mérito a la casa del Padre en 2022? Luego ve a Francisco muy reacio a firmar cualquier documento. Esta parte de Benedicto se cumplió literalmente, Cecilia. Sí, literalmente, prácticamente. Ya falleció. Literalmente. Perfecto, de manera literal se cumplió. Y por otro lado ve al Santo Padre, el Papa Francisco lo ve dubitativo. ¿Cómo entenderías esta dubitación del Papa Francisco en medio de... Es que dice que el que está dubitativo es que no quiere firmar cualquier documento. Ya como que ya... Es que al morirse el Papa Benedicto, yo creo que él consultaba muchas cosas al Papa Benedicto. Yo le he dicho en varios programas, o sea, yo creo que el Papa Benedicto era una fuente de sabiduría y de oración que tenía ahí el Papa Francisco. Entonces, no duden que muchas cosas le preguntó. muchas. Y no como algunos pretenden que pretendían hacerlo ver como enemigos enfrentados. No, 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 no. Yo creo que la verdad es que el Papa Francisco habló muchísimo con el Papa Benedicto. Le habló por teléfono, le pidió opinión. Bueno, imagínense ustedes, y lo he dicho en el programa anterior con Antonio Yagüe, 26 años de vicepapa, ¿no? De la segunda cabeza de la iglesia prácticamente. Luego, ocho años de papa. El segundo abordo de la barca. El segundo abordo de la barca. Luego, 26 años. Luego, ocho años de papa, papa. Y luego, este, diez años de mérito. Hombre, el señor tiene una sabiduría, además de que era un sabio, tremenda. Tenía una sabiduría extraordinaria. Entonces, el Papa Francisco, ahora entiendo, pues a lo mejor sí coincide que ya no quiere firmar nada. ¿Y por qué no quiere firmar nada? ¿Por qué? Porque ya no tiene quien lo apoya en eso. Sí, porque de verdad, más allá de lo que los conspiranoicos pretendían hacer ver de que eran dos papas enfrentados, divididos y todo lo demás, al contrario, era una fuente de sabiduría y de consulta y de guía para el Papa Francisco. y al no estar ahora el Papa Emérito o el Papa Benedicto, pues ahora, Francisco, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo dice exactamente aquí el texto? Dice, irá el Papa Emérito a la Casa del Padre en 2022, luego vio al Papa Francisco muy reacio a firmar cualquier documento, puede ser algo del sínodo también. Puede ser. Miro el mapa en el que es lo... El Papa pidió, os puso el sínodo, ¿te acuerdas que la decisión la tomó hace poco? Sí. Y que se estuvo hablando y que ya tenían que darse las resultas del sínodo y se acordó, el Papa decidió posponerlo. O sea, lo lanzó para otro tiempo. Puede ser eso, ¿no? Es que ya se sintió, ya no tiene a Benedicto ahí, ya no tiene el Papa Benedicto Mérito al que le consultaba todo, yo le consultaría todo. ¿Cómo no? Claro, claro, claro. Yo le consultaría todo, ¿por qué? Porque el Papa Emérito tenía una sabiduría increíble y una experiencia brutal, o sea, conocía a toda la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos. Imagínense ustedes, nada más, conocía todo, 26 más 8, son 34, 34 más 10, 44 años. Tiene un conocimiento brutal de lo que es la iglesia y de su movimiento y de lo que está pasando, además de ser un sabio. Un verdadero pilar, ¿no? Sí, un verdadero. 66 libros, una columna, una columna. 66 libros, imagínate, 66 libros lo que es escribir, muchísimo. Bueno. Creo que ahora, más que nunca, el Papa necesita nuestras oraciones, ¿verdad Cecilia? Sí. Ahora más que nunca. Tenemos que rezar mucho por él. Sí, era, la verdad, era una ayuda muy grande el Papa Emérito. Luego miro el mapa, espérate, espérate, miro el mapa en el que solo aparecía Occidente, Europa, América, África, y dudó en firmar el documento. Ahí está, ¿cómo lo ves? Ahí está, mira. Interprete, el Santo Padre tendrá que tomar una decisión muy importante que podría cambiar el rumbo de Occidente. Guau, guau. Es algo, pues puede ser lo del sínodo. Claro, la familia. Luego mi la bandera de Brasil manchada de sangre o pintura roja. Apareció la Virgen María, tomó la bandera y la agitó sacudiendo a la tierra de la bandera. No. Interprete, en Brasil habrá un periodo violento o una gran embestida del comunismo, pero la Virgen vendrá al rescate del país. Ay, muchachos, recemos por Brasil. Fíjense que ya está sucediendo, ¿no? Ya. El peligro, el riesgo, el comunismo, ya está sucediendo, pero hay esta palabra de esperanza también, es decir. La Virgen no va a abandonar a Brasil. No. No va a abandonar a Brasil. Tampoco va a abandonar a México, así, no nos va a abandonar, pues somos los países católicos. América Latina, América Latina, el mundo entero, el mundo entero, pero bueno, como estamos hablando puntualmente de Brasil, el mundo entero no lo va a abandonar, pero hablando de Brasil, no va a abandonar Brasil, la Santísima Madre. De hecho, Brasil está consagrado, ¿no? Brasil está consagrado a la Santísima Virgen, en su advocación de la Virgen de Aparecida, ¿no? Está consagrado en Brasil. Sí, muy bien. Luego, luego, el globo siguió girando, vi los números 22 y 23, luego vi, o 2022 y 2023, luego vi enormes batallones marchando, pero lo raro fue que hubo un silencio muy grande, como en la imagen de la reunión militar, volví a sentir esa sensación de que algo no era exactamente eso. Me pregunté... Ya la segunda vez, la segunda vez, que el Padre tiene esta visión de que todo lo que se nos muestra no es lo que parece ser. ¿Qué opinas? En política. Es cierto. En política. Sí, pues son mentirositos, perdón, pero es la verdad. Luego, nuevamente fue la sensación de un conflicto que no se sentirá ni se verá ni se escuchará. Aquí fue muy difícil de entender. Entonces vi al Papa, qué importante es el Santo Padre y nuestra fe católica. Es la más importante y la única y la verdadera. Bueno, entonces vi al Papa corriendo hacia un avión. Iba acompañado de seguridad y casi corría. No vi la cara del Papa. Sentí, el Papa tendrá que irse de Roma por alguna razón urgente. Mira, ¿qué opinas de eso? Es todo lo que, pues, se ha dicho por distintas fuentes, desde la reunión de Roma, la huida del Papa. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo entenderías? ¿No está en el secreto de Fátima? En el secreto de Fátima aparece un obispo vestido de blanco, corriendo entre cadáveres, huyendo de Roma. Huyendo de Roma. Si quieres, volvemos a leer ese pedazo, por favor, por la importancia. Héctor, vamos a volver a leer un momento, otra vez. A ver, dice, nuevamente fue la sensación de un conflicto que no se sentirá, ni se verá, ni se escuchará. Una guerra subterránea, no sé si viene una guerra silenciosa subterránea, ¿no? Que de un momento a otro hace una erupción, ¿no? Aquí fue muy difícil de entender. Vete, que el mismo dice, esto es difícil de entender, ¿no? Entonces veía al Papa corriendo hacia un avión. Iba acompañado de su seguridad. ¿La Guardia Suiza, Cecilia? ¿Sí? Por lo que entendemos, ¿no? Yo pienso que, no sé, los que no van vestidos así tan elegantemente, sino como con trajes, pero no sé si son parte de la Guardia Suiza. Sí, claro. Y casi corría. Corría. Casi. Interesante, porque él no puede caminar, bueno, hoy está en silla de ruedas, ¿no? No vi la cara del Papa. ¿Cómo opinas eso? No vi la cara del Papa. Interesante. Bueno, sentí. El Papa tendría que irse de Roma por alguna razón urgente. En ese momento, el globo dio vueltas, aquí cambia la imagen, dio vueltas y vi los números 2023 y 2024. Es ya el tiempo en el que ahora estamos, es decir. De acuerdo, la visión, ahora este es lo que corresponde a este tiempo. Luego solo vi guerra, vi gente viendo escenas de guerra en la televisión. Me pregunté, ¿verá el mundo los horrores de la guerra en el 2024? ¿Aparecerá esto en las televisiones o será un conflicto que no veremos, no siendo exactamente físico? La certeza de un conflicto me parece clara, dice él, pero la naturaleza del mismo no lo era, es lo que no tiene claro. ¿Qué opinarías de esto, Ceci, cómo lo ves? Es que puede ser puede ser algo como más, puede ser guerra química, puede ser, no sé, puede ser que sí caigan bombazos, no lo sé. El conflicto, de hecho, el conflicto ya está, el conflicto ya está, Europa está ahorita prácticamente ya preparada para la guerra. O el avance de otra pandemia, otro encierro, confiscación de libertades. No, porque veían guerra en las televisiones. Ah, sí, correcto, tienes razón. Veían guerra, es guerra, es guerra, nada más que no sabes qué conflicto es mundial, si son todos, si son lugares, si, o sea, es lo que él no sabe de por qué es el conflicto. No, la certeza de un conflicto me parecía clara, pero la naturaleza del mismo no, no lo era. ¿Dónde estaba, dónde se, dónde se estaba desarrollando porque no vio el lugar? Correcto, correcto. Muy bien, la certeza de un conflicto me parecía clara, pero la naturaleza del mismo no lo era. Lo que el padre es, recordemos que esta visión él la está teniendo en el año 2020, ¿no? La está teniendo en el año 2020. Por eso, la honestidad y la franqueza, ¿no? Con la que él expone esto también, me parece, es digno de resaltarlo, ¿no? Luego hubo un, luego hubo un salto cronológico en el globo y vi pasar los números de 2024 al 2029 y una gran luz apareció en el cielo. ¿Cómo se pudiera interpretar esto? El aviso, ¿no? No sabemos, ¿no? Interpreté, ¿habrá conflictos o problemas hasta el 2029? En ese año habrá algunas señales del cielo. ¿Qué opinas? El cometa, el aviso, ¿qué opinas? Híjole, es que yo pienso que este día es el final. Este día es el final, había conflictos o problemas hasta el 2029. Había una señal en el cielo, pero no sé, no sé, yo creo que ya pasó el aviso. Es lo que yo pienso, pero vamos a seguirle leyendo. Yo pienso que ya pasó el aviso. Bueno, vamos a seguir a ver. ¿Qué hay? Vamos a seguir, porque no me queda claro si el aviso después del 2029, porque entonces ya vendría, dice que el 2029 como que se ve que ya una luz apareció en el cielo. Vamos a ver, vamos a ver, si es el aviso, todavía falta bastante, si es así, según la profecía. Luego vi que se izaba la bandera japonesa y la gente la aplaudía. Interprete, Japón hará algo que no se olvidará. Japón, 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 el país hará algo que será aplaudido. Yo pienso que va a defender a la humanidad en Japón. Entonces el globo... ¿Pudiera ser el tema de Corea del Norte una acción defensiva de Japón? ¿Qué opinas? Sí, sí, es probable. Es probable. Yo creo que Japón ahí tiene un momento trascendental respecto de Corea del Norte, porque Corea del Norte le quiere dar al Japón pero todo. Le quiere dar al Japón pero continuamente. Acabarlo, acabarlo, sí. Sí. Así es. Muy bien. Luego dice, entonces el globo se detuvo en 2029 y vio a mucha gente mirando al cielo. Interpreté en 2029 el mundo mirará al cielo y los conflictos y guerras en la Tierra tendrán que parar. Pero está más claro lo del aviso. Sí, ahí no te podría decir. Porque justamente el paso del asteroide, el trastorno que genera en la Tierra obliga a detener la guerra. Ah, si es el aviso, sí te obliga a detener la guerra. Y es lo que dice ahí. El mundo mirará al cielo y las guerras en la Tierra tendrán que parar. Ahí lo dice clarísimo. Sí. Luego dice, después de eso no vi nada más. Me llama la atención que nuevamente el año 2029 aparecía como el final o cierre de algo. Ok. Y creo que hasta aquí llega. Ah, no, aquí sigue más. Le llama la atención porque el primero de julio de 2016 el padre Oliveira había tenido una visión del infierno. Los demonios lo estaban atacando y un ángel lo protegió. Le preguntó quién era y solo le mostró un enorme hoz y en ella aparecían escritos los números 33 más 12 como un fuego incandescente. El padre Oliveira interpreta, me pareció una advertencia de que los próximos años serán años difíciles para los sacerdotes. Sin duda lo ha sido. Sin duda. Sin duda. Súbete, súbete, súbete o que terminemos. ¿Hay algo más? Sí, hay más. Tenía 33 años en ese momento. Creo que 33 más 12 son los próximos 12 años o el tiempo que me tomaría hasta los 45, es decir, hasta el 2029. El ángel de las túnicas oscuras en mi opinión era el ángel de los últimos tiempos. La guadaña antes que un signo de muerte es un signo de cosecha, o sea, como la ciega. Por lo tanto, el final de un periodo lo que me hace pensar en un tiempo de combate hasta el 2029. El 2029 puede ser el regreso de Cristo, el 2029, porque el 2030, el 2000, el reino de Cristo en la tierra, porque el 2030 son los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es una fecha muy emblemática. Sí, muy emblemática. Yo pienso que el aviso va a ser antes. Yo sinceramente pienso en el aviso antes. Antes y pienso que el conflicto, ahí no sale el conflicto nuclear, tal cual. No sale. Pero habla, si habla de un conflicto de guerras entre naciones y donde el mundo se paraliza, ¿no? Sí, sí lo dice. Apuntándolo hacia el final ya, hacia allá al final, hacia el año 1929. Bueno, en general, ¿qué opinas de estas revelaciones privadas, Cecilia? Una buena parte de ellas ya se han cumplido, otras pues están ahí, en colorario, ¿no? en el tapete de los escenarios, de los eventos. Yo creo que estamos en un momento crucial, lo hemos dicho varias veces en los programas que la religión católica es la que da los tiempos, es la que marca los tiempos, definitivamente. Ninguna otra religión, ningún otro movimiento global, ninguno da los tiempos, los tiempos, porque si se dan cuenta todo está regido por el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que todo tiene que ver con la iglesia católica, todo, 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 todo. El báculo de San Pedro. Sí. Rige el mundo. Así es. Bueno, sí. Efectivamente, será en 2031, pero digamos que son 500 años ya. Entonces, sí es muy importante el Papa, el Papa es una figura crucial, en este momento es crucial lo que él haga, ya se dio cuenta, se dio cuenta que el sínodo lo pospuso. Si no se había dado cuenta, ya se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo pospuso? Volvemos a lo mismo, lo que estamos hablando, precisamente. O sea, ¿por qué lo pospuso? Porque puede haber decisiones que afecten a toda la humanidad. de su pluma, de su pluma, depende que afecte la humanidad. Por el impacto que esto tiene, por el impacto que tendría en las naciones y en los gobiernos de las naciones. Sí, sí. Porque una vez que él, por ejemplo, si la decisión sobre el sínodo viniera a cambiar la liturgia, la ecuadistía, una serie de cosas de manejo, el manejo conciliar, el manejo... Todo esto va a tener una afectación violenta. Claro. Y él ya se dio cuenta que su pluma vale oro. Porque es la estabilidad de la humanidad. Del mundo, del planeta, imagínate, de la nación. Sí, del planeta. Del planeta. Del planeta, del concierto de las naciones. Del concierto de las naciones. Cuando Jesús le dice a Pedro, y esto no es una palabra meramente romántica, cargada de romanticismo bíblico, ¿no? O romanticismo religioso, o romanticismo mesiánico, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, porque te he dado el poder de atar y desatar todo lo que haces en la tierra que te ha dado en el cielo, ¿es un mero romanticismo mesiánico esas palabras de Jesús? Un mero romanticismo pontificial, esas palabras que Jesús le dice a Pedro Cecilia, yo no creo. Es poder real y fáctico, ¿no? Es un poder real y fáctico. De hecho, la historia y el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se da por las oraciones y los exorcismos que realiza Pío XII desde su capilla personal en el Vaticano. en la Santa Sede del Vaticano en su capilla personal Pío XII hacía exorcismos contra Hitler y en el momento en que hace los exorcismos y a partir de ese momento Hitler empezó a perder la guerra, Cecilia. Empezó a perder la guerra. Es decir, que el poder que Dios le ha dado al pontificado es a ver, entendamos esto, es el poder de Dios sobre la tierra. Esta expresión vicario de Cristo es una expresión ¿cómo la entendemos? ¿Es romántica, linda o es un verdadero título que comporta poder? Poder real. Poder real. Es un poder real, absolutamente. Poder real. Fíjate que ahora comprendo que ese poder real es un poder más grande del que nos imaginamos. Claro, claro, así es. Y que es un poder capaz de parar las guerras. y la destrucción y la muerte y el pecado. Mira el ejemplo que te puse de Pío XII. Es más, voy a ir más allá. Hitler hubiera ganado la guerra de no ser que Pío XII interviene. A raíz de que Pío XII interviene y mueve el báculo y empieza a hacer los exorcismos, Hitler retrocede y empieza a perder la guerra. En tres años perdió la guerra. En tres años perdió la guerra. Si no hay la intervención del poder pontificial, del vicario de Cristo sobre la tierra, tuviéramos un mundo, una geopolítica nada parecida a la que tenemos hoy. Hitler, el nacionalsocialismo hubiera cundido, hubiera tomado toda Europa y de ahí todo Occidente. Tuviéramos un mundo muy distinto. Entonces, esto que hizo es interesantísimo, que hizo el 25 de marzo el año pasado el Santo Padre dio un golpe de timón y dio un viraje a todos los eventos del mundo y a los poderes que se fraguan y se organizan en el mundo. ¿No, Cecilia? Sí, yo creo que eso fue y se arriesgó muchísimo. Un golpe de timón brutal. Fue brutal, fue brutal y fue muy pensado. No. Y lo dijimos en aquel momento en ese programa, lo comentamos y dijimos que no alcanzamos a entender la magnitud del golpe de cómo el báculo había golpeado la tierra, el báculo del papa, del pontífice, había golpeado la tierra con tal fuerza que los principados y las postestadas demoníacas se estremecían y se sacudían. Es que cuando el papa es el primero que se postra, esa postración es como si le hiciera a toda la iglesia. Correcto. Es el mero mero, es el mero mero. O sea, el papa es el mero mero. Él se postra, se postra a toda la iglesia con él. Él mandó las cartas. Por eso, por eso, Cecilia, esa figura de sede vacante o sede vacantino es inaplicable porque si de verdad eso existiera, es imposible. El mundo cae en guerra. Vamos en un barco a la deriva. Es decir, el mundo cae en un desastre impensable. Impensable. Las personas que dicen eso no tienen ni idea de lo que es el poder del primado de Pedro. O sea, es una tamaña torpeza, es una tamaña e ignorante torpeza decir esto porque es como decir no, el mundo puede sobrevivir sin papa esperando que algún día el Espíritu Santo nombre uno. No hombre, ¿qué les pasa? No, 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 Dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es una promesa del cielo, por tanto, no puede estar vacante la sede de Pedro. Así es, no puede estar vacante. De hecho, yo lo menciono en otro programa, mencioné esto que tú ya sabes que el papa San Juan Pablo II dio una normatividad para designar papa incluso en secreto. Sí, hubo una instrucción, correcto, eso es cierto. Dentro de las de las reformas de la curia romana, el Santo Padre Juan Pablo II acordó que un papa podía en secreto dado el estemo de emergencia urgencia según el caso, ¿no? Exista designar ¿verdad? Designar ipso yuri, ¿no? Es así, de pleno derecho, ipso yuri, un sucesor podría ser. En secreto. Claro. Para que nos damos cuenta la inspiración de San Juan Pablo II. Entiéndase, llenando unos extremos, ¿no? Hay que llenar unos extremos y hay que llenar unas condiciones, obviamente, pero lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo que dicen aquí, la única defensa del papa ahorita sería la proclamación del quinto dogma, que es María corredentora, abogada de todos los hombres y Medianera de todas las gracias. Nosotros tenemos que con Pablo vamos a hacer una campaña de oración pidiendo eso al papa. Pidiendo eso al papa porque es lo único que nos va a hacer cambiar el curso del timón. Así es. De la historia. Entonces, es algo muy importante, muy importante. Pidiendo al papa, ¿no? Que si es el tiempo, no, Cecilia, porque es que nosotros manejamos los tiempos, ¿no? Y asumimos que ya los tiempos son maduros, ¿no? Para que se haga. Y el cielo lleva el ritmo de la historia, ¿no? Dios lleva el ritmo de la historia. Dios conduce la historia. Sí. Pero podemos orar, ¿sí? Podemos orar. Podemos orar y si es la voluntad y si es el tiempo y los tiempos ya están maduros para esa cosecha, pues que el Espíritu Santo le otorgue al mundo ese maravilloso regalo de la proclamación del quinto dogma. Yo creo que ese quinto dogma también viene en el árbol de momentos muy difíciles, Cecilia, cuando el mundo esté viviendo terribles momentos. Entiendo que la iglesia tendrá que bajar esa carta. ¿Qué opinas? La iglesia tiene que bajar esa carta, sí, absolutamente. En momentos muy difíciles tendrá que bajar esa carta en el juego del contrapeso del poder para darle al mundo una salida. Pero te voy a decir una cosa, ahí está, el problema que tenemos es que ahorita no tenemos un padre Gobi. Un padre Gobi que tenga línea acceso directo con el Papa como era con Juan Pablo II. Pero no sabemos, no, no sabemos, no sabemos. Pero, pero, pero si no sabes, es que no ves ahí un sacerdote que esté manejando. Decirte que quiera Dios y que sí lo haya, así sea en secreto, pero que lo haya, ¿no? Que lo haya, pero no sabemos. Pero estamos hablando de alguien que pueda influir en él, como el padre Gobi, de hecho, nosotros vimos que la consagración que había hecho San Juan Pablo II venía de la mano del padre Gobi. Totalmente. lo analizamos totalmente en el lenguaje. Era el mensaje del padre Gobi, total, total. Así es. Entonces, frente a las incidias de Rusia, que no pudo mencionar Rusia, el Papa San Juan Pablo II, por lo menos con el padre Gobi con la, le dio la vuelta, le dio la vuelta y logró un tiempo más. Sí, sí, sí. Nos alcanzó más tiempo de misericordia. De hecho, muchos eventos tenían que haberse cumplido al final del milenio, debieron haberse 98, 99, año 2000, tenían que haberse cumplido, pero la Virgen tomó la inmolación y el sacrificio del santo padre Juan Pablo II y consiguió un tiempo más para el mundo y para el mundo. Es que el Papaí se arriesgó durísimo, pero dijo de no tener nada, porque si yo menciono a Rusia, acabo con todo y alerto a las potencias del comunismo. Si yo, no lo menciono, pero consagro a todos, como lo hizo, le doy un giro y le dio un giro y los efectos son hasta ahorita, que parecía que el comunismo se había terminado. Yo te volví a tomar fuerza y entonces, tú volví a tomar fuerza y entonces ahora sí el Papa Francisco la consagra. Consagró, consagró. Entonces, va a tener un efecto, va a tener un efecto que ya lo hemos visto. Y los efectos de la consagración que hizo el santo padre Juan Pablo II el 25 de abril del año 84, si no me equivoco, Cecilia. El 25 de marzo, 25 de marzo. El 25 de marzo del año 84. Los efectos no fueron tampoco inmediatos. O sea, para que cayera el muro de Berlín pasaron seis años, Cecilia, ¿no? Pasaron seis años para que viniera la perestroika y todo este cambio que hubo en Rusia, si bien, pues ha pasado esto de nuevo. Pero todos esos cambios no fueron automáticos. Pasaron siete, ocho años para empezar a ver frutos de la consagración, ¿no? Los frutos más palpables de esa consagración. Y bueno, recién el Papa Francisco ha consagrado apenas, no tenemos ni un año todavía, ni un año de haber... De la consagración que hizo San Juan Pablo II a esta que hizo el Papa Francisco son 28 años. Exacto, son 28 años. Son prácticamente su pontificado, prácticamente su pontificado. Sí, bueno, una buena parte, una gran parte. pero si tú son 26 años los del pontificado de Juan Pablo II. Sí. Son 28 años de su pontificado. Digo, 28 años entre una consagración y otra y los efectos. O sea que el Papa, el Papa se dio cuenta junto con el Padre Gobi, que es una especulación, pero bastante certera porque era la cercanía, de que eso iba a detener, iba a detener los efectos del comunismo. Era un riesgo, porque quizá era más riesgo el que dijera Rusia en aquel momento. ¿Te acuerdas es que lo leímos? Que nosotros lo leímos en el mensaje del Padre Gobi, que la Virgen se lo había dicho al Padre Gobi, que el Papa de San Juan Pablo II se había visto imposibilitado para decir la palabra Rusia. Que hay otras interpretaciones sobre el tema que dicen que sí murmuró la palabra Rusia, que hay testigos, ¿no? Entre ellos se apunta a decir que son Lucía, que estuvo ahí presente y que sí murmuró la palabra Rusia, que entonces por tanto Rusia ya estaba consagrada. Bueno, esa es una otra corriente que existe, ¿no? Que lo quiere interpretar y que por tanto ya Rusia estaba consagrada, pero igualito el Papa Francisco y volvió consagrada a Rusia, o sea, volvió consagrada a Rusia. pero acuérdate que los obispos no le contestaron a San Juan Pablo II. No, no hubo ese signo. No hubo ese signo. ¿Qué dijo la Virgen eso? La Virgen dijo eso. Sí, sí, nos pidió, dijo que tenía que haber el concierto de los obispos, ¿verdad? Envió las cartas Juan Pablo II, pero no tuvo convocatoria. En el caso de el Papa Francisco, no todos los obispos del mundo respondieron, pero una parte importante sí respondió. Sí respondió y se unió al Santo Padre como no había sucedido hasta ahora. Entonces, por eso hemos dicho que es la consagración que más, más se acerca y más está en lo que, en la petición y en los deseos de la Virgen María en Pátria. Es la que más calza, la que más se acerca a lo que la Virgen pidió. ¿No? Porque siempre hay pues los distractores que dicen que no, que no vale, que no vale. Y cuando más bien de corazón deberían desear que valiera. ¿Verdad, Cecilia? Al contrario, mire, a usted le conviene que eso de verdad haya sido verdadero y que valga. Usted no sabe. Usted cuando dice, hermano y hermana, que eso no vale y que eso no imprime consagración por todos los argumentos que usted tiene contra el Papa Francisco, usted se está colocando la soga al cuello, hermano. ¿Sí o no, Cecilia? Se coloca la soga al cuello porque, a ver, usted entiende lo que está diciendo, o sea, entonces ahí sí que estamos en un escenario más, más desprovistos todavía, muchísimo más. así que yo soy partidario de que efectivamente esa consagración fue totalmente válida y se llevó a cabo y es la que más se ha acercado a lo que la había cumplido. Amén. Cecilia, quisiera aprovechar la oportunidad también para ofrecer a la audiencia tengo este maravilloso libro, Las horas de reparación. ¿Verdad? ¿Lo tienes? Sí. ¿Es importante reparar en este tiempo, Cecilia? Uf. Uf. Muy importante. Aquí tiene un programa para hacer horas de reparación. Puede ordenarlo conmigo. Se envía dentro de Colombia y también a cualquier país. En el caso de México, pues con Arica Aspeta y hay una promoción especial con el tratado. También puede ordenar el tratado. Si ordena el libro de reparación, tiene una promoción especial con el tratado. Y también tenemos los libros de las voces del más allá. que es el exorcismo que tuvo Annalise Michel, mensajes contemporáneos de la iglesia, los libros fotocopiados. Están también El Purgatorio si existe y está también el libro del poder de las postraciones. Estos libros en un excelente impresión a láser, arrollados, en un buen material, se entregan muy bien también para poder ser enviados a cualquier parte del mundo. Muy bien, Cecilia. ¿Ya se acabó lo del tratado de la verdadera devoción? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿A qué te refiero? ¿El libro del tratado de la verdadera devoción? ¿Ya se acabó? ¿Ya no tienes? Ah, que sí. Tengo aquí, dices tú, la existencia. ¿Me estás preguntando? Sí, claro. Muy pocos. Muy pocos. Quedan pocos. Para que lo poco que tengas, pues ya que salga, ¿verdad? Muy pocos. Quedan muy pocos. Así que aproveche. Aproveche porque la próxima edición, pues ya el precio no es el mismo, hermano. Las cosas han subido. Así que aproveche porque el precio que tiene ahora no sería el mismo precio para la próxima edición. Es el tratado de la verdadera devoción, el secreto de María y tus comentarios sobre la consagración. No, el del tratado de la verdadera devoción. En este tratado de la verdadera devoción, muy bien, son tres libros en uno. Hay tres libros en uno. El tratado, el secreto y la guía de consagración. Tres libros en uno. Si adquieres, hermano, me puedes escribir a mi correo ahí hasta abajo. Las horas de reparación se te da una promoción especial con esto. Muy bien. Y recuerda que también tenemos los tres libros fotocopiados, como acabo de decir, de las voces del más allá, el mensaje contra el perdón de la iglesia, el purgatorio si existe y el poder de las postraciones. Ya tiene el diario Caspeta, el 52, 55, 67, 90, 68, 19. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que con esto terminamos el programa del día de hoy. Pablo, muy rico. La verdad, esta profecía pues es muy interesante. Es una visión, una revelación privada, una revelación privada. Usted no está obligado a creerla, no es un dogma de fe, no está obligado, pero está ahí, es una revelación privada para ser discernida, ¿verdad? Y tomada en cuenta. Sí, tomada en cuenta. Y además de todo que nos ilustra, hay personas que dicen que ponen los eventos ya todos muy cerca, muy cerca. No dan una década más, porque prácticamente esta profecía da una década más. parecería, 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 parecería que todo debería concluirse en un lapso de 10 años, parecería. Porque Dios nos puede dar un batacazo y nos sorprende, Cecilia. Volvemos a lo mismo. Entonces, todo parecería que debería. Por ejemplo, algunas profecías no se cumplen, que no se preocupen. No es que el profeta no haya dicho lo que debe ser, sino es que Dios ha cambiado los eventos. Yo siento que la muerte del Papa Benedicto XVI es consecuencia de la consagración. Es consecuencia de la consagración. Porque la muerte del Papa Benedicto XVI, a pesar de que es una pena, le da respiro al Papa Francisco. ¿Por qué le da respiro? ¿Por qué lo dices? Le da respiro porque la tensión que probablemente iban a tener los dos papás era muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo lo dices? Sí. Porque no es lo mismo que se muera de razones naturales a que no se muera de razones naturales. Le da respiro. Dentro de la pena, del dolor, de que se le acaba su catejón, de que todo lo que ustedes quieran. Pero le da respiro porque qué tensión más grande sería que los papás fueran tomados por sorpresa y fueran hechos mártires. ¿Se imaginan ustedes la tensión que eso significa? Entonces, la muerte del Papa Benedicto XVI es una gracia vista a la luz de darle un respiro a la iglesia. Correcto, sí. No la pone más en tensión. Es decir, desembaraña escenarios complicados. Esa es una. Y hace que las cosas fluyan de manera menos da unas gracias muy especiales cuando la persona muere. O sea, la muerte, el que muere deja, si es una persona de bien, derrama unas gracias inmensas en su muerte. Entonces, la muerte de Benedicto XVI es una gracia para toda la iglesia. Y la sensación que tengo, Cecilia, repito, es mi percepción, mi percepción personal, es que la partida al cielo de Benedicto le imprime una fuerza y un empuje al pontificado de Francisco. Tremendo. Tremendo. Además, la gracia que le da... Como hasta ahora no la hemos visto, le imprime una fuerza y un viraje que es necesario en este momento al pontificado de Francisco. Yo lo siento así. Lo siento así. O sea, es como darle un giro, un giro a la barca. La muerte del Papa Benedicto, él ha sido tomado como una víctima de sacrificio. Sí lo es. Él renuncia y dice que renuncia porque el cielo se lo pidió, no porque él quiera. No, 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 lo es. Es una víctima, es un cordero inmolado, lo es. Entonces, ahí le derrama gracia al Papa Francisco. Y luego ahora, aquí, en su muerte, la vuelve a aceptar. Le da el empuje. Y le da el empuje. Yo también. Así lo siento en mi corazón y yo lo veo de la misma forma. Yo lo veo de la misma forma. Más allá, pues, del dolor y de la pena de la partida, ¿verdad? Y de la separación física, lo que espiritualmente representa es un golpe de gracia tremendo para el Santo Padre y la Iglesia. Entonces, le da un respiro. Sí. Lo cual no significa que la Iglesia no va a atravesar por momentos de purificación. Lo cual no significa que el mundo no va a transitar por momentos de prueba y de tribulación y por momentos de purificación que evidentemente están ahí, 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 ya. Los tenemos ya. Es decir, es una realidad, ¿no? Lo que no se consiguió que decía el Padre Michel Rodríguez que iban a convocar un sino de que ya no les iba a dar tiempo, que se moría el Papa Francisco y luego trataba de convocar un sino y no podía y luego también el Papa Benedicto trataba de hacer lo mismo y no, ya no podían, ya no les daba tiempo. Ahora sí trataban de convocar a todos los obispos de la Iglesia. Entonces, ahora sí le dará tiempo de un viraje, de un viraje. Acuérdense que Dios, Dios tiene todos los acontecimientos en su mente de Dios previstos y no le va a dar todas las armas al enemigo para que el enemigo sepa lo que va a hacer. Así es. No le va a dar todas las armas al enemigo. Entonces, es más grande que se muera Benedicto a que dejarlo vivo. Es mejor llevárselo porque la gracia de su muerte da respiro a la Iglesia, ilumina el pontificado, le da un golpe de conciencia también al Papa Francisco porque cuando ves las barbas de tu vecino mojar, cortar, pon las tuyas a remojar. ¿no? Dice, ¿no? Dice, pues a mí yo también me puedo morir. Si aquí el Papa Benedicto falleció, pues yo también me puedo morir. Entonces, le hace pensar y le da un viraje, le da un viraje a él y lo ayuda, esa gracia lo ayuda. Y es un golpe y la partida imprime un golpe de gracia que se necesita, hoy más que nunca se necesita y que el Papa Francisco necesita y que el pontificado necesita. Así como el pontificado era ayudado por Benedicto que era el sireneo de Francisco, el sireneo de Francisco dijo ya güey en el programa anterior, buenísimo, el sireneo de Francisco era Benedicto, era Benedicto. Todos en algún momento, todo Papa ha tenido un sireneo, todo Papa siempre ha tenido un sireneo y ha ayudado a llevarle la cruz, ¿verdad? De hecho, Benedicto también fue un sireneo para Juan Pablo II, ¿qué opinas? Fue un sireneo. Benedicto le ayudó a llevar también la cruz a Juan Pablo II, fue un sireneo y de alguna manera el padre Estefano Gobi también fue un sireneo para el Papa para el Papa Juan Pablo II, también lo fue. Entonces, interesante porque esta figura pues calza, sí, calza, ¿cómo no? Calza, por supuesto, de que pudiéramos entender y ver que el Papa Benedicto es un sireneo que ha estado ayudándole a llevar la cruz a Francisco, ¿no? Ok. No, perdón. Sí, esa sería la interpretación. Juan Pablo II y ahora al Papa Francisco. Ahora el Papa Francisco. Fíjate que yo no había entendido por qué tenía que haber dos papas hasta que se murió Benedicto. Ahora lo veo muy claro. Sí, lo veo muy claro porque ¿cómo iba a sostener el peso de la iglesia con todos los enemigos y con toda la purificación y con todo lo que está sin tener un sireneo? No podía. Se necesitaba un alma víctima y esa alma víctima era el Papa Benedicto. Y entonces vuelve a ser víctima. Pero ya en la oblación total que es la muerte. Y eso es lo que catapulta al Papa Francisco para la parte final de su pontificado. Y recuerda que con la muerte, con la partida, con la crucifixión de muerte, porque fue una crucifixión espiritual inmolado el Papa Benedicto una crucifixión. Cuando los poderes del infierno finalmente logran matar a Cristo en la cruz, el demonio pensó que había ganado. No sé si bien. Las fuerzas del infierno pensaron que habían ganado. Estoy haciendo un paralelismo. Estoy haciendo un paralelismo. Entonces ¿y qué pasó? Que es cuando Satanás descubre todo lo contrario. Pegó un grito tremendo y se da cuenta que de verdad era el hijo de Dios y ahí es donde San Pablo dice sorbida es la muerte en victoria. Absorbida por la vida ha sido la muerte. La vida le ha dado derrota a la muerte. Muy bien. Entonces con la partida de Benedicto es como esa muerte en la cruz ¿verdad? Siguiendo a su señor y salvador en la cruz imitándolo igual siguiéndolo. Entonces al contrario las fuerzas del mal que pensaron que ya habían logrado sacar del combate a la piedra de tropiezo a la piedra del zapato que había que sacarla del camino resulta que ahora al contrario le imprime una mayor derrota el Espíritu Santo al demonio dentro de la iglesia. Esto es un paralelismo interesantísimo que se puede hacer que se puede hacer a la luz también de la cruz sorbida es la muerte en victoria dice San Pablo bueno aquí pasa lo mismo Benedicto parte a la casa del padre las fuerzas del mal dentro de la iglesia piensan que han vencido a igual como Satanás pensó que había vencido cuando Cristo también murió en la cruz y ya sabemos que al contrario fue cuando le imprimió la más espantosa derrota muriendo en la cruz si yo creo que yo creo que aquí hay mucho mucho del plan de Dios sobre sobre la iglesia y la muerte del Papa Benedicto Papa Benedicto feliz memoria en paz descanse es es una gran oblación en favor de toda la iglesia yo se lo tome mucho en cuenta porque yo creo que si sufrió mucho 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 si como no ese Papa sufrió muchísimo entonces ese sufrimiento de él esa oblación completa de él le llega la gracia al Papa y yo creo que tuvo la iluminación el Papa Benedicto de saberlo tuvo la iluminación pidió años para que estuviera sufriendo o sea no pidió que su vida fuera cortada al contrario pidió más años para poder seguir ofreciéndose como víctima como alma víctima pero esto esta muerte súbita porque nadie la esperaba aunque estaba mal se veía muy viejito y se veía muy se esperaba pero bueno sí pero podías pensar que todavía podía durar no sé dos años tres años no sé fue como como inesperado un poco y sobre todo para aquellos que tenían como muchas esperanzas en Benedicto esperanzas equivocadas desde mi punto de vista pero bueno para ellos fue un golpe fue un golpe pero ese golpe sí ese golpe ayudó al Papa sin Papa ¿qué van a hacer ahora? están sin Papa ¿qué van a hacer? tienen que hacer tienen que hacer una mía culpa una profunda reflexión reconocer que han estado equivocados y unirse al Vicario de Cristo que es el Papa Francisco sí que así sea y pues Dios tiene todo en sus manos y esto que vimos del Padre Oliveira puede no suceder o sea o suceder diferente o sea porque ya ahorita estamos estamos viendo que Dios está dándole al timón prum 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 ¿no? yo es lo que estoy viendo como que un cambio de muchos planes escríbeme Brian del Padre congoleño es que tiene una tarjeta para el donativo al Padre Paul Brian si quieres me escribes en un WhatsApp y te lo mando y ya le depositas tú ¿sí? te lo pido porque tiene su tarjeta de Coppel su tarjeta de Coppel y ahí le depositas ¿no? pero para las personas que le quieras hacer un donativo al Padre Paul muy bien este nada más pues si me ponen para terminar dos cosas el cintillo de Hello sí el cintillo de Hello para que descargues la aplicación ya sea en Android o en iOS la descargas paga 169 pesos cuando te dan la opción te dan un tiempo gratis y luego te dan una opción para cuando acabe el tiempo gratis de que la probaste te dan o sea además un mes con lo que tú pagaste y luego te dan el tiempo gratis y ya en el tiempo gratis tú puedes decidir si la quieres pagar o la quieres o la quieres tener gratuita la gratuita tiene menos menos cosas pero tiene muchas también para hacer aprovechadas nosotros vamos a hacer uso de Hello durante todo el año para llevar a las personas a crecer en la oración contemplativa sobre todo en la oración y en la oración contemplativa entonces te invitamos a descargar Hello ojalá lo puedan hacer vale la pena está siendo utilizada por gente de mucho renombre gente realmente vean la entrevista que le hicimos a uno de los fundadores a Brian Enrique buenísima la entrevista fue buenísima véanla porque fue muy buena si quieres si quieres le ponemos lo que pasa es que no sé si me voy a tardar en poner los datos de su a ver si me puedes del padre ¿qué te parece Nan Cruz? ah no perdóname María Vázquez la ponemos en la descripción lo ponemos en la descripción ¿te parece? para que le puedan donar al padre está mucho mejor y ahí te queda siempre entonces ya le puedes donar muy bien y por último invitar al retiro del padre Piñeros de Gerardo Piñeros que va a ser este si me pones por favor este sábado perdón si sábado 14 de enero de 9 y media a 2 en la perro de Nuestra Señora de la Esperanza de la Resurrección en el Señor que está en frente en frente de Perisur en Alborada a 430 los informes de Guasobo son con Paloma García a 52, 55, 21, 30, 76, 13 y el depósito en la cuenta que son 150 pesos que son para el sacerdote y para pagar los gastos es con el en la cuenta de Inbursa que ustedes ya conocen y que ya me han hecho favor de depositar el importe y nada más le mandan si quieren la ficha de depósito a Paloma para que los anoten en la lista acuérdense que es un evento de cupo limitado es en el auditorio de la parroquia en el auditorio tiene 180 lugares para que sepan el Padre Piñeros es buenísimo es buenísimo predicador buenísimo para ayudar a la gente a hacerle comprender que Cristo te sana aumentar tu fe es excelente va a haber misa va a haber hora santa va a estar muy muy increíble así que no te no te pierdas la estancia la estancia la estancia de los niños del Padre Paul queda hasta como se llama Santa Fe en los tiraderos de Santa Fe ahí queda ahí queda en los tiraderos de Santa Fe bastante lejos bastante lejos entonces pero es un lugar muy pobre pero se le puede donar el dinero al Padre Paul encantados y el Padre le va a ayudar porque tiene un comedor de 40 niños de 6 meses a 6 años y les dan 3 comidas al día con tal de que sus mamás puedan ir a trabajar muy bien entonces les voy a poner les voy a poner lo del Padre Paul en la descripción ahorita mismo se los pongo para que me lo ponga Héctor si me haces favor Héctor Padre Paul te la mando para que le pongas los datos pueden ayudar al Padre Paul ustedes lo pueden hacer Héctor te lo mando para que lo pongan sí por favor gracias ahí está ahí lo van a tener muy bien con esto con esto terminaríamos ay porque dices que mi canal ya no va a estar en Youtube Vanessa el canal ya no va a estar en Youtube sí sí está en Youtube pero nosotros tenemos Mundo Católico Films y tenemos ahí opciones de películas y programas una serie de cosas muy bien muchas gracias muchas gracias sí sí no tiene ningún problema porque ahí está el obispo ahí ponla si quieres ponla pon la tarjeta para que la vean el retiro tiene el aval de la diócesis sí sí porque ahí reside el obispo el obispo de esa zona ahí en ese mismo en ese mismo local ahí vive el obispo ahí vive el obispo y fue el que ellos prestaron el bueno no el se le dio el estipendio pero prestaron el ¿cómo se llama? el salón parroquial lo prestaron pero no es de sanación intergeneracional para que estén tranquilos si no no lo hubieran autorizado ah bájalo no lo de bájalo es porque porque es una una herramienta que nos va a ayudar que nos va a ayudar durante el año durante el año sí a ver si me ponen ahorita la la tarjeta ya el pobre de Pablo está ya durmiendo durmiendo no Pablo no te preocupes todos los anuncios que tengas que hacer no te preocupes no y además además sirven para que el público vaya ahorita nos van a poner aquí la tarjeta no sé depende de mis niños si quieren hacer depende de mis niños ahorita ahorita lo verás Vero a ver si va a ver Rosario yo conozco a Pablo Piñeiro tuve la oportunidad hace años ya ya serán cinco años Cristi creo que no vamos a seguir en YouTube lo que pasa es que tenemos a Hello que es una herramienta que nos ayuda miren la tarjeta de Bancopel es esta ahí está pongan el nombre del padre para que tiene un nombre difícil el padre Paul que le pongan el padre Paul Paul no tumba tiene un pero tiene un comedor de niños y si necesitan mucha ayuda mucha ayuda mucha tiene que estar el padre Paul pero le debes de poner el nombre completo ¿por qué? porque la tarjeta sale al nombre del padre completo a ver si me ayudan a ver ya me la quitaron me la ponen me la quitan me la ponen no no se espera yo no creo que se espera una elección papal de momento no lo creo esa es una tesis que se está barajeando de que el papa renunciaría y vendría otro cónclave no lo creo yo en lo personal no lo creo es bastante improbable es bastante improbable es bastante improbable es bastante improbable el papa Francisco va a cumplir con su pontificado hasta donde el señor le dé ahí está te lo mandé te mandé ahí viene el nombre te lo mandé se llama Paul Natambala Natumba ahorita te lo mando para enviar es que tiene un nombre bastante complicado Héctor se lo mando a Héctor 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 y Osvaldo Osvaldo ahí está ahí está el nombre del padre ya se los mandé a su whatsapp el padre se llama Paul Natambala Natumba ahí está bueno recuerde para el que quiera ayudar al padre Paul libro de las horas de reparación no se lo olvide aquí está ordénelo pocos ejemplares tengo así que aproveche sí sí aproveche todo esto pues muchas gracias a todos gracias Pablo por permitirnos hacer este pequeño anuncio pero es una persona que necesita muchísima ayuda el padre Paul y la verdad es que qué bueno qué puedo que ponemos hacerlo y podemos ayudar al padre Paul mucho necesitan esos niños y además se les evangeliza así que excelente muy bien gracias a todos ustedes por habernos escuchado gracias gracias Pablo por la ayuda que nos es el programa y además de todo que nos damos cuenta de cómo está cómo está todo verdad con muchas con muchas necesidades y sobre todo de oración mucha oración mucha oración mucha oración gracias Pablo Dios te bendiga y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan hasta la próxima chau chau gracias Gracias.